Pues buenas tardes chicos, soy Taxi, un 7 y bienvenido a un nuevo capítulo de la serie de Man, del rey de las islas. Tenemos bastantes islas, pero creo que perdimos esta. Estaba comprobando yo ahora los logros. Bueno, es que no me parecen posibles porque sabéis que está bugueado. Pero en principio salta igual. No, 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 no hace falta esto. Vale, aquí en el Báltico nos faltan estas dos y esta de aquí. Vamos a intentar conseguirlas. Esta brilla, pero yo creo que es random. Ahí esta de aquí también. Son un montón de islas, tío, al fin y al cabo. Pero bueno, teóricamente el límite de tropas de base de ellos es de 80. Así que estamos bien, aunque es un poco confuso porque una quickie dice una cosa, otra otra. Es un poquito confuso, la verdad chicos. Pero bueno. Bornholm. Vamos a por esto. Se ha metido Holstein a la guerra. Vaya por Dios. Tenemos tropas de sobra ahora para ganar a quien queramos. De hecho algo guay sería irnos a asediar rollo bizancio o cualquier cosa. Hay un logro de tener Tesalónica, creo. Eso se podría sacar también en esta partida quizá. O sea, ahora quiero ir de momento al del rey de las islas y luego vamos viendo. Pero creo que hay uno. Este de aquí. Miklagard Dariki contra el reino de Tesalónica. Tiene un imperio. Creo que es viable hacerlo en esta partida, pero ya digo, primero vamos a hacerlo de las islas tranquilamente sin calentarnos demasiado. Y vamos viendo. Si no nos metemos en camisa de once balas a veces. Se pueden sacar muchos logros en una única run de vikingos. Pero ya digo, vamos con cuidado. Porque más vale no liarla. Vamos, que todos estos son más o menos viables de conseguir. Este de aquí también, yo creo. Y luego habrá que ver Canarias y todo ese rollo, ¿no? Pero vamos, eso es Canarias. Luego Sicilia puede ser duro también. Naxos hay que pagarse con Bizancio, ¿no? Creta, todo esto, ¿no? Pero bueno, si le pillamos ahí una medio cruzada o algo así. Pero vemos, claramente el desafío va a ser más ese ahora mismo, ¿no? Pero si vamos a intentar pillarlas del Báltigo. Vamos a hacer de esta chica nuestra escudera. Esto no sé qué significa. Más marcial, destreza, es un poco como ser varego, ¿no? Pero de chico. Fijaros la cantidad de nombre que ganamos, por cierto. Salvaje. De hecho, no sé si podremos pillar... Digo que la cagada de esta campaña, en mi opinión, fue... Meternos por este de aquí arriba. En vez de por el de abajo directamente. Aunque, bueno, el alcance diplomático nos viene que flipas realmente. O sea, no está mal. Pero vemos que esta ahora mismo nos va a ayudar mucho más. Sobre todo porque quiero seguir saqueando, ¿no? Que no hayamos saqueado mucho en el capítulo anterior y en este... Pues no creo que lo hagamos. O al menos la idea principal es ir pillando las islitas que nos quedan. Creo que van a liberarnos por Holm o alguna cosa del estilo. Tienen pinta, sí. Vale, vamos a mandar el ejército grande a pegarnos con ellos. Y espero que con esa batalla y este asedio ya baste. Si no, nos vendremos a asediar aquí. Me da un poco de pereza pegarme con... Con Suecia. Un poco bastante de pereza, pero bueno. Ven a ver si con esta batalla ya tenemos el 100%. Perfecto. Perfecto. Vale, esto habrá que conocérselo a alguien. A mi hijo y campeón. Y una piedra rúnica, por supuesto. No puede faltar. Me ha ascenso al trono, ¿no? Con dos huevazos. Podríamos por la sucesión especial. No sé qué sucesión tenemos. Vamos a hacer una cacería también. ¿Qué sucesión tengo? Coño, reparto confederado. Pues sí. Ponemos la sucesión especial. Que no quiero que pete esto. Y proponemos a nuestro... Personaje jugable. Que es este. Que no somos tontos, ¿no? Vale. Podemos ir a por esta isla. Tiene unos mil hombres. Sí, es tal cual esta isla. Unos 500 hombres tienen, ¿eh? Bisbee. Tenemos una alianza y Suecia. Esto es... Holand. 11.000 tienen, tío. Pues de momento solo podemos atacar a estos de aquí. Que yo sepa. Así que vamos allá. Va a haber que desembarcar con todo, probablemente. Vamos a juntar todos los hombres antes de ir a donde sea. Tío, antes de desembarcar, tenerlos a todos juntos. Porque es que si no... Puede ser un poco fail. Podemos conseguir alianzas o una amada si queremos hacer una guerra grande. Pero Suecia habría que intentar debilitarla más, tío. ¿Por qué estás tan fuerte Suecia, tío? Van a formar Finlandia, probablemente. Hay Finlandia... Eh... ¿Cómo se llama, tío? Escandinavia. Probablemente formé Escandinavia. Habría que pegarse con estos. Pero bueno, podemos esperar tranquilamente los asedios, ¿verdad? No hay ningún problema. Ellos parece que pasan hambre. Nosotros también, obviamente. O recibimos bajas de instalación de un asedio. Pero tenemos suministros de momento. Así que... Sí, tranquilo. ¿Orden contrata? ¿Los homespikinos no los pillamos nunca, tío? En plan, tendría que intentar darle algún uso. Un día de estos. Les pillamos en principio. Estamos a 87% ya. Muy bien. Ah, mi hijo y heredero jugable. Venga. No veo fallos. A ver, vamos a dar cositas de estas. Doncilla escudirá a mi hija. Puedo pedir rescate. Selección activa. Una alianza. Es que lo que nos interesaría es que Suecia petase, tío. Es que tiene muchos aliados, ¿no? Va a ser el tema. Existen 12.000 de aliados, ¿sabes? Tienen gente por ahí. Y Isby estamos aliados nosotros con ellos. Bueno, ahora podríamos atacar... Scotland, ¿no? 9.600 hombres. Que sí, que lo podríamos pillar con vasallos y con aliados y tal, pero que no apetece. Vamos a ver. A ver, mirate de canarias. Esto sería un ducado, ¿no? Ay, esta isla habrá que pillarla. Bueno, vamos a hacerlo todo del tirón. Pues me convence, ¿eh? Me convence bastante, canarias. Uf, podríamos ampliar a los homes vikingos, ¿no? Ese es por nuestro prestigio. Ah, cuesta oro ahora. Soy gilipollas. No he fijado que ya no nos costaban prestigio. A razón teníamos tantísimo, tío. Vaya fail. Puedo pedir rescates. Madre mía. Tendremos que... Que hacer algún asalto, ¿eh? Para tener buena economía, tío. Aquí tenemos muchas tropas, ¿no? Pero... Pero coño. Mmm... Ya está, ¿no? Vale. Es igual nos traen tropas. Nos desembarcan en algún sitio. Deberían tener planizador. O... Bueno. En principio no, porque estamos asediando todavía. Pero una vez asediemos, pues... Deberían tener planizador. Deberían. Joder, que liada con los homes vikingos. Ya me estaba yo ahí calentando a sacar, tío. También ahora se están reforzando, ¿no? Cuando estén reforzados a tope. No costarán tanto. Mmm... A gusto. Perfecto. Vamos nadando en prestigio, chicos. Nadando, ¿eh? Haremos más epopeyas y más cacerías, si podemos. Vamos a intentar sacar todo el prestigio que podamos. Para nuestra casa. Estamos a punto de sacar el casus belli. Por fin. Aunque de verdad en esta partida no está absolutamente igual. La tecnología de casus belli, pero bueno. Mortas o alguna de estas vendría bien, probablemente, ¿no? Ya tenemos todo. ¿Habría que ir a su capital o qué? Ah, es que encima es el emiliato de Canarias, ¿eh? Es auténtico esto. Pues no sé. Esperamos pacientemente. Ahí está perdiendo dinero. Eso es muy malo, ¿eh? En guerra. Vuelve la guardia valega. Vuelve bastante herido. Me desembarcan. Me desembarcan. Vale. No puedo hacer mucho. No me falta ningún asedio que hacerlo. A ver, puedo asediar algo aquí, ¿no? Quizá. ¿Cuántas tropas le quedan? Por no jugármela demasiado. 2000. Hay que hacer un asalto gordo, tío. Irnos con todo. Asaltar. Bizancio. Córdoba. Alguna cosa del estilo, tío. No, no quiero reformar la fea de Satru. O sea, sí querría, pero no es lo que quería mirar. Es que esto molaría un montón, tío. Porque pedimos el doble de dinero por rescates. ¿Por qué me haría tanto? Demasiados ducados. Fíjate. Upland. Zelandia. Este no lo quiero yo para nada, tío. Menos mal que me he fijado en esto, tío. Islandia creo que lo tengo también. Claro, es que no podíamos... Claro, desde que somos reino, podemos dar ducados. Pero antes no podíamos dar ducados. Galvei. Claro, es que tenemos un montón que no queríamos para nada, tío. El de... Upland me lo quedo. Y el de Lothian probablemente lo damos también. Lothian, que no sé cuál es. Este. Este lo damos también. A este señor, por ejemplo. Y con esto deberían odiarnos bastante menos. Demasiados ducados todavía. Muchas garras ofensivas y encima tengo deuda, ¿no? Que es importante. ¿Qué me queda de ducados? Esto quizá... Si este es un ducado, por ejemplo. Vale, pero este me lo quiero quedar. Y este... Este no. Last Northern, no sé qué. Last Northern... Aquí. Vale. Me puedo quitar alguno más que no quiero. Es que Upland lo quiero. Mon... Mones, nuestra capital. Ah, Mones... Vale, pues este lo podemos dar en realidad. El de... Este lo podemos dar. Duró un poco. Si bien, nos quedamos con el de Mon y el de Upland. O sea, nos podemos quedar con dos ducados. A ver ahora qué tal se lo toman. Mmm... Ya no ponen demasiados ducados, así que supongo... Entiendo que bien. Bueno, se ha calmado un poco la cosa con los vasallos. A ver si acaba esta deuda, esta guerra. Vamos a saltar aquí. A.K. Asediar. Vasallos, el señor legítimo. Vamos a hacerlo. Este igual nos la lía luego con las herencias y tal, ¿no? Pero bueno. Hay que irse a hacer asaltos tochos a algún sitio, tío. Estoy cada día más convencido. Cada momento que pasa estoy más convencido. Pillamos las canarias y esta isla aquí, que entiendo que es Madeira. ¿O qué es esto? Esto los puedo disolver. Se vayan recuperando en casa. Ya si no, me gasto tanto en mantenimiento. Qué liada ha sido lo de los conspickings, tío. Cada vez que lo pienso. A ver que así ya los tenemos creados y tal, ¿no? Que va a estar... Que está guay, ¿no? Pero son muy tochos. Pero, coño. No era la intención, pero para nada. Vamos a irnos de cacería, creo. No. En... En un añito aproximadamente. Vale, dime que pilláis suministros. Me han atacado. ¿Gano? Gano, gano, gano. Han matado a alguien, creo. Consejero. 96. ¿De dónde habrán venido, tío? Vete a saber. 97. Vamos a esperar pacientemente, yo creo. Están muriendo de hambre. Lo malo es que estamos con deuda. Y eso nos mete un malus. Me desembarcan otra vez. Y van a perder. Vamos a esperar a ganar por pillar prestigio. Así de ratitas hoy. Y pillamos las canarias. Puedo usurparlo. No creo, ¿no? Porque no tenemos dineros. Pero voy a conceder esto a este hombre, por ejemplo. Y esto a este otro. Y Madeira. O nos quedan, ¿eh? Realmente es que luego en el Mediterráneo hay muchas, tío. Luego en el Mediterráneo hay una barbaridad de... De... De islas, tío. Baleares... Es que hay un montón, tío. ¿Cómo estamos de límite de vasallos? 35. Ah, yo creo que le hará, tío. Me extrañaría mucho que no baste, ¿sabes? Yo creo que bastará. Si no, o sea, muy raro sería, tío. O sea, no pueden exigir tantísimo, ¿no? A ver si se nos va el malus de el dinero. Y nos vamos a hacer asaltos o algo. Plan Córdoba, un clásico Roma, Bizancio. El calorcito del Mediterráneo. Han ocupado nuestro lugar como líder cultural. El rey de Dinamarca. Bueno, no me quita mucho el sueño, pero es cierto que está potente el cabrón. Oh, ha petado esto. No, pero a estas no las quiero quitar nada, ¿no? Bisbee. Bisbee ha petado un poco. Y tanto que ha petado. Podemos llevarnos, de hecho... Godland, ¿no? Un poco de freeze. Ahora voy a esperar que se recupere un poco esto. Llevamos muchas ganas ofensivas también. Debería empezar a ganar dinero en algún momento, ¿no? O no ganamos mucho. Igual no ganamos mucho sin más, ¿sabes? Tiene pinta de que no debemos ganar mucho directamente. ¿Cuál es nuestra capital? Es Mon, ¿verdad? Coño, esto lo puedo chetar un montón, tío. ¿Qué cojones? Puedo chetar esto un montonazo, tío. Ahora hay que ir haciéndolo, ¿no? Vale, pues... Vamos a saltar. Necesitamos... Hacer asaltos. ¿Cuántos sacamos? Ahí solo sacamos esto. Solo sacamos esto. De asaltantes, tío. Tío, qué bajón, ¿no? Joder, esto no va a dar para nada, tío. Yo quería hincharme a ganar dinero. Si tenemos tropas, teóricamente. No entiendo nada. ¿Y ahora cómo se supone que vamos a conseguir dinero? Ya se han hecho los campos de cultivo aquí en Mon. Bueno, en teoría seguiremos saqueando y eso. Pero, tío, no sé. Qué bajona. Como unos tíos que pelearon Francia en su momento. Se han nerfeado, chicos. A ver, vamos a ir a aquellos reinos que tengan menos tropas que nosotros. Asturias, ¿qué tal está? Asturias está bien para saquear, tío. Vamos a sacar todo lo que podamos de Asturias. ¿Y los omeyas? Hombre, podemos ir a Córdoba igualmente, tío. Igual pillan mercenarios, ¿no? Pero yo iría a Córdoba, tío. Necesitamos un golpe. Va, ya ves. Vamos a Córdoba. ¿Por qué nos habrán caído tantos los asaltantes, tío? Antes pillábamos bastantes más. No sé. A ver. El puerto, ¿no? Vamos a meter un señor puerto. Muchos, muchas ranuras y creo que no las llenamos. Igual las llenamos justos. Es que es súper grande esto, tío. ¿Y aquí qué metería yo? No lo sé, ¿eh? ¿La reserva real es por ganar pasta? Probablemente, ¿no? No sé qué lugar es esta, pero no quiero perder el prestigio. No, esto está asediado... Asaltado, perdón. Vamos a ir yendo hacia el sur. Nosotros a nuestro rollo. Creo que estos son los omeyas. Igual me atacan. Es que no pillamos tanta pasta como pone, ¿eh? Rama cadete... Me gusta esto. Me gusta esto. Porque nos va a dar más legítima... Más... Renombre. Y eso es brutal. Bueno, se han debilitado un poco. Eso no mola. Pero, tío... Ah, no. Uno lleva más pasta que otro. Vale, vale, vale. Sí, lo irán repartiendo, ¿no? No sé, vamos a pillar todo lo que podamos. En lo que a mí respecta. No sé si meterme... En Jarcal Ancesto. Pero bueno. Tampoco tienen que morirse muchos señores. Que si no me vuelven a atacar... Y nos... Como perdamos... Hacemos un montón de dinero y de tiempo. De hecho, igual habría que ir volviendo después de esto. Que ya hemos pillado bastante dinero. Y haremos otro asalto más tarde. Si no... Vamos a volver. Lo ideal sería tener como unas islas cerca, ¿no? Sí, podríamos reclutarlo yo aquí a los asaltantes. Pero yo en Canarias, ¿no? No nos vendría mejor. Por probar. Pero eso, la idea va a ser chetar mona ahora, ¿no? A muerte. Metré aquí todo lo que podamos. Vamos a seguir metiendo cosas de estas que dan impuestos. Y ahí hemos pillado bastante pasta, ¿eh? Resolvemos. O sea, ahora se están reforzando. Pero es que me da la sensación de que son muchas menos tropas de las que teníamos antes. Es cierto que podríamos tener más territorios, ¿no? Sí, pero bueno. Esto lo puedo mejorar. No, porque no tenemos rotación de cultivos. Y el castillo tampoco lo puedo subir. No sé si habremos salido ganando o perdiendo con esto. Pero desde luego no tener asaltantes me pone triste. Supongo que vienen de nuestros territorios tribales o algo así. Posiblemente vengan de los territorios tribales y no es lo mismo, ¿sabes? Pero bueno. A ver, voy a intentar levantar asaltantes aquí en Canarias. No puedo. Ah, no, porque estamos en el carácter. Claro. Claro, Trax, ¿qué dices? ¿Qué dices? Ah, nuestro amigo de Kiev conquistando. Muy bien. Ala. Dale caña, maña. Vale, barracones de madera. Esto sí que se puede mejorar. Bueno, así nos aseguramos que tenemos algo más de tropas. Luego lo que podemos hacer es mejorar esto. Pero estamos un poco en las mismas. La cultura nórdica debe tener señorialismo. Señorialismo cuando coño se pille. Aquí. Buah, anda que no queda. Anda que no queda. Vale, hemos terminado. Vamos a levantar los asaltantes. Asaltantes locales. Yo quiero meter aquí a todos los asaltantes, tío. O sea, estos no son todos mis asaltantes. Salen de aquí. Igual es que es posesión tribal todavía. Es que no sé. No sé, no sé, no sé. El tema es que habría que ir intentando ir a por los omeyas para pillar esto. Pero hay que meterse aquí. Y estos de aquí son invadibles ahora. O sea, quizá deberíamos ir a por ellos realmente. Vale, somos una enastia reconocida. Pues nada, vamos a disolverlos, tío. No me convence. No me convence, pero nada. Vale, pues lo vamos a sacar por aquí, chicos. Muchas gracias por llegar. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.